aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Él ya sabe que siempre me da mucho gusto recibirlo, Enrique Guerrero, el titular de la dirección de cuidado, control y protección animal del municipio de Querétaro. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Ángel, igual para mí siempre es un gusto estar aquí contigo en tu programa y saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan el día de hoy. Oye, tienen una campaña padrísima para que los dueños responsables puedan utilizarla, cuéntame. Así es, ya estamos cerrando, Ángel, en este mes de junio tuvimos una promoción de dos por uno en gatos machos, para la, para su esterilización. Sí. Y pues hemos tenido bastante éxito por parte de la ciudadanía y pues bueno, estamos todavía con queremos cerrar muy fuerte, todavía tenemos esta semana para que la gente se anime a que nos lleve a todos sus gatitos machos, es una estrategia que tenemos por parte del municipio de Querétaro, pues para que tengamos, podamos realizar una mayor cantidad de esterilizaciones, te platico rápidamente la esterilización de un, de un macho y sobre todo un gato es muy rápida, muy segura y ocupa muy poco material, lo cual nos, nos, nos ayuda mucho como municipio a ser más eficientes y que muchos de nuestros gatos puedan estar esterilizados y si salen a la calle por alguna situación de que se escapó, se salió o cualquier otra situación que se pueda presentar, pues ya bajen mucho las posibilidades de que se pueda reproducir y con esto tener un mejor control de la reproducción felina que se tiene en la ciudad, Ángel. Entonces, es, queremos hacer muchos, muchos gatitos para que esto nos ayude a controlar esta población y, y bueno, pues aprovechando como siempre que esta es una mala práctica que abrir en la, en la noche la, la puerta a los gatitos para que salgan pues por todo y primero que nada, pues el control de la reproducción, segundo, pues todos los peligros a los que están expuestos, ¿no? Claro. Apedreados, atropellados, envenenados, y todo lo que hemos venido hablando sobre la tenencia responsable, entonces queda, eh, queda la invitación a toda la ciudadanía que sigamos siendo responsables con nuestras mascotas y que las cuidemos como ser parte, como son, no son parte de nuestras familias. Seguramente, amiga y amigo que me estás escuchando esta mañana, pues tú no abres la puerta de, de tu casa a las nueve de la noche para que salga Juanito de siete años y Lupita que tiene nueve, ¿verdad? Y órale, pues a ver, abajo de qué puente se duermen, todo lo contrario, pues vamos a protegerlos, a cuidarlos y asegurarnos obviamente de que estén, eh, eh, pues, eh, en resguardo y de, y de manera segura y protegida. Pues lo mismo con nuestras mascotas, que recordemos que como dueños responsables tenemos también esa obligación con ellos, y uno de estos temas es justamente la esterilización. Eh, sigue habiendo como mucho, mucho estigma y a veces también mucha displicencia como dueños para que podamos esterilizar a nuestros animales. Si ya llegó el momento, si a lo mejor ya tuvieron una camada y nosotros queríamos tener también algún otro animalito de esa camada, pues está muy bien, pero en la mayoría de los casos, pues no queremos que nuestros animalitos se reproduzcan, pero tampoco queremos adoptar la decisión responsable de llevarlos al veterinario para que puedan hacer este trabajo de esterilización, porque hay ahí como que también con un sentimiento a veces como de, pues no sé, yo, yo me pongo a pensar que ahí como por un lado reticencia, por el otro a lo mejor desidia, pero el otro a lo mejor un poco de sentimentalismo y son ahí muchas ideas preconcebidas. Lo mejor que puedes hacer es esterilizar a tus animales para evitar que podamos generar ahí luego una reproducción desmedida de y unas camadas que luego pues se vuelven ahí la locura en el en el barrio, Enrique. Así es, y sobre todo los beneficios que nos trae esto, además de esto como bien comentas de la control de la reproducción, pues también nos trae muchos beneficios de salud, que nuestras mascotas, pues estamos ya evitando que en algún futuro pasan algún tipo de cáncer de de testicular o en las hembras a cualquier cáncer de de mama o cual y cualquier situación es es muy importante que la gente sepa que es muy bien, tiene muchos beneficios para la salud, para el comportamiento, en este caso de los machos, pues bueno, ellos ya una vez retirándoles su aparato reproductor, pues ya estarán con la el instinto de estarse reproduciendo, de estar marcando el territorio, muchas cosas, inclusive, pues les va a disminuir las ganas que tengan de ellos de salir por su instinto de reproducción. Claro. Entonces, es bien importante que la gente lo sepa y que tome la decisión, como bien lo dices, tenemos todavía ese sentimiento de ay, pobre, le va a doler, no, es una nada. Es una cirugía súper rápida, súper sencilla, y lo cual, pues qué mejor ahorita que la tenemos, pues súper barata. Tienes toda la razón. Bueno, para acceder a este proceso, ¿cómo le hacemos? Sí, a la gente que nos escucha el día de hoy, los invitamos a la zona centro de la ciudad, que estamos en la unidad de protección animal, en la calle Carrillo, Carrillo Puerto. Sí. Cuarenta y cuatro veinticuatro siete seis cincuenta y tres ochenta y siete. Cuarenta y cuatro veinticuatro siete seis cincuenta y tres ochenta y siete. Para la gente de un poco más al centro, la unidad de control animal o sur de la ciudad, el cuarenta y cuatro veintidós cero nueve veintiuno veintidós, cuarenta y cuatro veintidós cero nueve veintiuno veintidós, y para la gente de la zona norte, en la delegación de Picmenio González, tenemos el la UMANC, el cuarenta y cuatro veintidós cincuenta y tres setenta cuarenta y cuatro. Y a todos los que, pues, no pudieron anotar ahorita los números, les pedimos, Ángel, si los pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Servicios Públicos Municipales de Querétaro, en Facebook y Twitter, o triple W municipiodequerétaro.gov.mx. Pues todos los que tenemos una mascota en casa sabemos de la enorme responsabilidad que eso conlleva, y parte de este tema es también velar la, pues, la salud reproductiva de nuestros animalitos, poderlo hacer implica reducirles la posibilidad de alguna enfermedad, pero también reitero, el impulsar esta cultura de ser dueños responsables, Enrique. Así es, Ángel, y sobre todo los invitamos a que en nuestras redes sociales estaremos realizando promociones de bienestar animal todos los meses, como bien sabes, siempre estamos aquí contigo y muy agradecidos de que siempre nos ayudas a con esta difusión. Ni me digas. Y que cada mes tenemos, ya más en el tema de esterilizaciones, adopciones, estamos todos los fines de semana en los centros comerciales, en la parte de educativa, en los parques, jardines, escuelas, que sepan de todo lo que lo que estamos realizando como municipio para promover la tenencia responsable y el bienestar animal, y que bueno, ya estamos próximos a iniciar el mes de julio y tendremos muy buenas promociones y pues espero que también nos invites y nos ayudes a difundir. ¿Sabes? Es tu casa. Porque pues ya se viene una una gran sorpresa, pues ahora ya con los perros. Nos han preguntado muchísimo, muchísimo de de que qué promociones vamos a tener este mes para para los perros y pues bueno, ya estaremos por aquí informándote. Oye, pues vamos a estar muy pendientes y ya sabes que estas instalaciones son siempre tu casa. Muchas gracias, Ángel, te mando un abrazo y a toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana, les ha acompañado el titular, la dirección de cuidado, control y protección animal del municipio de Querétaro, Enrique Guerrero, a propósito justamente de esta campaña de esterilización de gatitos dos por uno y sigan pendientes, por supuesto, de las otras promociones y de los otros temas de cuidado de nuestras mascotas que vendrán en las semanas por venir. Gracias, Enrique, mucho gusto saludarte. Gracias, Ángel, muchas gracias. Es tu casa. Son las ocho y veintitrés, regreso enseguida contigo.